¡Daimiel en concierto! Día 31 de agosto, Los Inhumanos. Día 1 de septiembre, ¡robe! Día 2 de septiembre, ¡Vanessa Martín! Día 3 de septiembre, Festival Magic of Color con DJ Baldi, DJ Fonsi Nieto y Dani Romero. Día 4, ¡Azúcar Moreno! Más pinturilla y la pantilla vainilla. Día 5, ¡Tributo a Gris! Todos los conciertos en el Auditorio Municipal de Daimiel. ¡Daimiel en concierto! ¡No te lo pierdas!